No, mire usted, nos está ilustrando, Alfredo Nolasco Morales, con la FOR, sobre la importancia de los bosques, pero vamos comenzando con lo primero, Alfredo, dinos, Jalisco, forestalmente hablando, ¿es importante? Es importante, está dentro de los 10 primeros estados en materia de producción forestal, junto con Chihuahua, Durango, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, sí, es uno de los más importantes a nivel nacional. ¿Qué tipo de bosque tenemos? Tenemos de todos, de todo tipo, tenemos bosques de pino, bosques de encino, asociaciones de bosque y encino, hay selvas bajas, hay manglares en la zona tropical, hay zonas de transición, es decir, el estado está bastante bien provisto de tipos de vegetación que generan también, no solo producción de madera, sino producción de biodiversidad y servicios ambientales. Biodiversidad y servicios ambientales, ¿cómo entendemos eso? Por ejemplo, el bosque de la primavera, es una simbiosis entre la ciudad de Guadalajara, la zona metropolitana y el bosque de la primavera. ¿Qué servicios ambientales produce el bosque de la primavera? Uno, captación de agua, la lluvia se infiltra en la cuenca del bosque de la primavera y reabastece los mantos freáticos que después también abastecen de agua a alguna parte de la población. Otro servicio ambiental, pues es la recreación. El bosque de la primavera está considerado como uno de los pulmones importantes de Guadalajara y es una zona recreativa también de mucho interés para los metropolitanos, de manera que es un servicio adicional que genera el bosque de la primavera. La retención de suelo y la protección del suelo es otro servicio ambiental que provee el bosque. En la época de lluvias, el bosque y las herbáceas que conviven en el ecosistema evitan que el suelo se desgaje y se escurra junto con el agua y en las partes bajas que estamos hablando de la ciudad se generen asolvamientos y sedimentación. Entonces ese es un servicio muy importante del bosque de la primavera hacia la ciudad de Guadalajara. Y en general a nivel de las comunidades urbanas y rurales. ¿Produce mucho oxígeno? Produce mucho oxígeno, por supuesto. Los bosques son un regulador del ciclo hidrológico y también un regulador de la captura de carbón y la liberación de oxígeno. Hoy en día se ha atendido el tema del cambio climático, que no es otra cosa más que la concentración de gases de efecto invernadero, dentro de los cuales está el bióxido de carbono. Y los bosques son una alternativa de captura del bióxido de carbono que está en la atmósfera para transformarse en madera, para transformarse en raíces, para transformarse en células que están ahí almacenando carbón y se constituyen en un reservorio importante. Bueno, pero estás hablando de algo, de un aspecto importantísimo. Pero yo digo, comercial, económicamente hablando, ¿el bosque de la primavera significa algo para Jalisco? El bosque de la primavera comercialmente, vamos a decir, de producción de madera, no es un bosque rico. No es un bosque rico en alta producción de madera. ¿Y por qué razón? Bueno, los suelos, la precipitación, la calidad de los suelos y la cantidad de precipitación y el clima no son los más favorables para producir altas cantidades de madera, como lo pudiera ser la sierra de Tapalpa o Mazamitla, donde están las mejores calidades de sitio. En términos de suelos, de clima, precipitación, temperaturas, en México existe una clasificación de zonas de alta productividad y zonas de baja productividad. Las de alta productividad generan una buena producción de madera comercial, que es factible poner en el mercado. Y las de baja productividad más bien son consideradas como de protección y conservación, producción de servicios ambientales para la población. Alfredo Nolasco, Jalisco tiene 80 mil kilómetros cuadrados de extensión. ¿Qué superficie cubren los bosques? El 70% de esta superficie puede ser considerada forestal o con aptitud forestal. Es decir, hablábamos hace rato de las aguacateras que tú has comentado en Ciudad Guzmán. Ahí hay bosques, en las sierras de Ciudad Guzmán hay bosques y hay zonas que tienen topografía inclinada. Esas zonas son consideradas como de aptitud forestal. De manera que hay mucho por hacer en términos de restauración y de recuperación de bosques, no solo en Jalisco, sino en México. Estamos trabajando en eso. La Comisión Nacional Forestal, los gobiernos de las entidades federativas y los productores, estamos tratando de recuperar esa, vamos a decir, que esa deuda que tenemos con los bosques mexicanos que hemos heredado de generaciones pasadas. Pero Alfredo, si Jalisco tiene 70% de superficie boscosa, ¿por qué países como Finlandia, infinitamente más chicos que México, son infinitamente más ricos y más productores de madera aprovechable? Correcto. Es que ellos tienen condiciones de suelo, condiciones de temperatura, de humedad, mucho más favorables que las nuestras. Nosotros estamos ubicados en la confluencia del neotrópico y del neártico, es decir, del norte frío y del sur tropical cálido. Entonces eso nos hace ricos en biodiversidad, pero también estamos ubicados en una zona desértica del mundo. Es decir, no estamos en las mejores condiciones como Brasil, con altas temperaturas y buena precipitación, o como Europa que tiene bajas temperaturas y buenas calidades de sitio. Todo esto es geográfico, todo esto es una distribución geográfica natural y obviamente nuestras condiciones de crecimiento de los suelos y de la precipitación nos limitan en algunos casos. Hay ejemplos como Chihuahua y Durango que son altamente productivos, tienen buenas condiciones de sitio. Chiapas también tiene buenas condiciones de crecimiento, Guerrero, Oaxaca, parte de Michoacán y parte de Jalisco, pero no se comparan esas condiciones climáticas y de suelos como con las que tiene Chile en los 3 millones de hectáreas de plantaciones que tiene y que tiene una producción bastante intensa. Se está trabajando en el tema de plantaciones forestales comerciales en México, particularmente en el sureste, ahí es donde tenemos condiciones en Veracruz y Tabasco y parte de Campeche, condiciones de buen crecimiento, buenos suelos para plantaciones forestales comerciales. Entonces lo que tenemos que encontrar es dónde están las mejores condiciones para generar la actividad forestal comercial productiva, de alta producción y tenemos que ver también dónde van a estar los bosques de conservación y de protección que son útiles para las comunidades. Pero entonces, Alfredo Nolasco, siendo el 70% de nuestro territorio susceptible de aprovechamiento, ¿qué porcentaje del PIB salisco representa los bosques? Bueno, no es significativo, no es significativo. Yo pienso que debe estar menos del 1%, debe ser una fracción muy, muy pequeña el tema de bosques. Por lo mismo, porque hay suelos como los del Bosque de la Primavera, que son suelos muy pobres, pero que sustentan un tipo de vegetación. Cuando hablamos de que una superficie forestal alcanza el 70%, no estamos hablando de que todo es altamente productivo y comercial. Estamos hablando de cubierta forestal, estamos hablando de pastos nativos, estamos hablando de arbustos y matorrales, estamos hablando de encineras, estamos hablando de bosques de pino. Entonces, los bosques de pino son los más productivos y son los que están bajo aprovechamiento con las organizaciones de productores forestales. Pero en muchos de los casos sí tenemos que reconocer que debemos hacer más bien conservación y protección para usar los bosques con otros fines, fines de protección. Pero entonces, ilustra el auditorio, Alfredo, con el hecho de que durante muchísimos años hasta la unión forestal que estaba alrededor de Atenquique, que todos los bosques del Nevado y del volcán de Colima, la Sierra del Tigre, la parte de Tapalpa y todo esto, eran camiones y camiones y camiones y camiones de madera en rollo y abastecedoras de Atenquique. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Ha venido a menos esa actividad o se mantiene importante? Sí, la actividad ha venido a menos y no solamente aquí, sino a nivel nacional. De hecho, por esa razón fue creada la Comisión Nacional Forestal con el propósito de revertir los procesos históricos de más de 100 años acumulados de extracción minera de los bosques para revertir el proceso a un proceso de manejo forestal, que eso es lo que se está trabajando. Pero los proyectos forestales son de muy largo plazo. ¿Qué tan largo plazo? Pueden ser de 30, 40 años. La CONAFOR tiene 16 años, 15 años de creada y esa política pública ha llegado para quedarse. Eventualmente veremos resultados, pero los resultados van a ser en el futuro. Ahorita probablemente no los estamos viendo, no los estamos palpando. Alfredo Nolasco, coméntale al auditorio lo siguiente, un pino, un encino, un roble que es cortado hoy, ¿cuánto tiempo tarda para que sea repuesto en las mismas condiciones? Una pausa y le seguimos.